Yo creo que tú no vas a amar, como yo quiero, yo quiero ver tu mar, creo que tú me levantarás, tú me levantarás. Yo creo que tú no vas a amar, como yo quiero, yo quiero ver tu mar, creo que tú me levantarás, yo quiero ver tu mar, creo que tú me levantarás. Yo quiero ver tu mar, como yo quiero, yo quiero ver tu mar, como yo quiero ver tu mar, como yo quiero ver tu mar. Yo quiero ver tu mar, como yo quiero ver tu mar. 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!